Música Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao en lacomarca.tv en el gastrobar Micelios, en Alcañiz, provincia de Teruel Vamos a hablar de un cocinero, este que es un cocinero aragonés del cual es Teodoro Bardají Teodoro Bardají fue un cocinero de finales de... bueno, nació a finales del siglo XVIII pero durante el siglo XIX fue cuando ejerció, nació en 1882 fue hijo de confitero, tuvo que emigrar a Argentina y a la vuelta empezó a trabajar ayudando a sus tíos en las cocinas del ducado un ducado de España de entonces y poco a poco fue aprendiendo la profesión durante la guerra tuvo que esconderse en el País Vasco y volvió otra vez para ser el jefe de cocina del Hotel Oriente y además de cocinero era divulgativo, era escritor era un poquito, digamos, que tocaba un poquito todos los ámbitos de la gastronomía decir que hay muchos platos conocidos entre ellos el recaudo y Binefar, quizá fue el que ha traspasado más fronteras escribió varios libros dedicados a ellas, a cómo cocinaban en casa a la confitería española, donde hacía un apartado sobre todos los dulces que se hacían en España decir que bueno, que fue el cocinero el padre de la cocina española antes de que llegara un poquito la nouvelle cuisine francesa en España teníamos a este señor, Teodoro Bardají, que nació en Binefar, ostense y que fue un poquito el que nos enseñó a poner en un libro, digamos, las recetas a escribir esos, pues el nombre de los utensilios es decir, él hacía la mayonesa con un palo con alambres todavía no era una varilla esto entonces decir que un poco él nos ayudó a hacer por escrito lo que era la cocina española y a defenderla entre ellas hay una salsa que él defendió, incluso hizo un escrito defendiéndola que era la salsa maonesa como bien dice su nombre es maonesa, no mayonesa que dicen los franceses maonesa viene de Mahón es decir, durante... había una salsa, la lioli, que fue primero que la maonesa aunque parezca curioso y se supone que la maonesa es una salsa refinada a partir de la lioli donde se quita ese mal aroma que dejaba el ajo es una salsa aristocrática tanto por sus características de suavidad, de velocidad a la hora de comerla como por su popularidad fue la salsa más popular incluso hoy en día es la salsa que más se consume del mundo desde que se empezó a industrializar la conocen en todo el mundo en todo el planeta es consumida incluso en Japón tienen sus mayonesas con su nombre, con todo y decir que bueno, se llamaba maonesa porque cuando el cardenal, entonces Mariscal Cardenal Richelieu sitió la isla de Mahón él se la apoderó y se llevó la receta a Francia la llamaron mayonesa, la tradujeron y se la apropiaron pero bueno, que sepan que un poco las raíces son españolas y es muy sencillo como él bien dice, son dos yemas de huevo en un bol con forma ahuevada que dice él un poquito de aceite de girasol aceite de oliva aproximadamente si dos yemas pesan unos 30-40 gramos nunca podríamos extender el triple de cantidad grasa es decir, nunca más de 120 gramos si no es cuando tenemos posibilidad de que se nos corte también lleva sal y pimienta blanca hay quien le mete zumo de limón o vinagre nosotros en este caso la vamos a dejar hasta el final para rectificar unos 4-5 gramos de sal que sería la punta de una cucharadita y esto lo vamos a trabajar junto con la pimienta y las yemas simplemente vamos a dejar que vaya cogiendo un poquito vamos resolviendo un poquito la sal le podemos añadir unas gotitas de agua que también nos vendría muy bien yo voy a aprovechar y le echaremos la pimienta ya y dejaremos el agua para el final para rectificar un poco la ligazón que queremos que nos quede queremos que nos quede más espesa o más ligera claro, simplemente vamos a ir batiendo removiendo una vez tenemos esta base ya tenemos que ir incorporando el aceite el aceite quiere ir incorporando el chorro fino como bien nos decían no se corta ni por el estado de la persona es decir, ni porque tengamos la menstruación que a veces parece que las mujeres si tenían la menstruación se podía cortar tampoco se corta porque cambiamos el sentido lo mismo nos da girar hacia la izquierda que hacia la derecha lo único que se nos puede cortar es por un exceso de echar aceite nunca hay que exceder el aceite que echas de la cantidad que hay aquí es decir, si aquí hay 30 gramos nunca echas más de 30 gramos de golpe que se cortará es un poco el secreto que hay que tener y luego pues a ver, también a veces la mala suerte pues el contraste de frío y calor nos puede hacer que se nos corte en este caso lo vamos a ir atemperando añadiendo poco a poco empezaremos con el aceite de girasol voy a hacer aquí un poquito de sitio para que veáis e iremos incorporando primero echamos unas gotitas lo iremos trabajando para que nos lo vaya cogiendo va a salir diferente a un mortero nos va a quedar un poquito más un poquito más ligera nunca va a quedar tan densa pero también se podría conseguir simplemente incorporando cada vez más aceite como veis, simplemente vamos a ir añadiendo poquito a poco es una mayonesa, una mayonesa como la hacemos en casa solo que sin la ayuda de la turmix como se hacía pues antes de que existiera digamos la electricidad en los hogares y por supuesto esos aparatos eléctricos que ahora pues nos hacen todo un poquito más cómodo fijaros, simplemente va cogiendo la mezcla vamos a incorporar un poquito más si os fijáis siempre vamos incorporando pequeñas cantidades para evitar que se nos corte vamos a echar un poquito más a medida que vaya teniendo peso se nos sujetará mejor el bol hay quien le pone una valleta debajo para que baile un poquito menos por lo general hoy en día no se suele utilizar este método ya se suele utilizar el aparato eléctrico que es más sencillo y seguiremos incorporando poquito a poco es un poquito más cansado que hacerlo con la eléctrica pero podéis cambiar de brazo vamos a ir dándole con energía sin miedo y recogiendo de las paredes para que tenga cantidad en todo momento de yema también es bueno incorporarle un poquito de zumo de limón o vinagre porque nos ayuda a estabilizar la mezcla tanto al principio como al final estás un ratito incorporando un poquito de aceite ya lo veis llevaremos unos 3-4 minutos por no aburriros hemos cortado un pelín fijaros ya empieza a dibujar la varilla empieza a aparecer esa lioli de mortero todavía nos cogería un poquito más de aceite no mucha más cantidad puesto que si llega un momento que nos excedemos también se nos puede cortar vamos a ponerle un poquito más esto hasta aquí lo hemos hecho con el aceite de girasol ¿por qué? porque el aceite de oliva a veces nos puede resultar un poco fuerte en la boca el sabor entonces a mí me gusta hacerlo con aceite de girasol pero me gusta ese toque que deja el aceite de oliva pero más sutil no tan fuerte como si lo hiciéramos al 100% con aceite de oliva entonces una vez empiece a pegarse las paredes a marcar el dibujo de la varilla ahí ya tenemos la textura que prácticamente nos gustaría para una mayonesa o por lo menos para mí que sea un poquito un poquito preta un poquito que la veamos mazacote que se pegue a las cosas aquí es cuando yo le incorporo el aceite de oliva aproximadamente un 10-15% de lo que más o menos hayamos echado de girasol es decir si hemos echado unos 100 mililitros de girasol le añadiremos unos 15 de oliva le iremos incorporando igual poquito a poco es lo que nos va a dar ese sabor más profundo aceite pero sin que tenga ese amargor que nos puede dejar a veces el sabor del aceite de oliva es decir que por supuesto aceite de aquí de oliva del Bajo Aragón que tenemos si no el mejor del mundo uno de los mejores le vamos a incorporar un poquito más fijaros como va cogiendo la textura que pinta tiene y no tiene nada que ver con la hecha eléctrica o la hecha de compra por supuesto ese último chorro y yo creo que con este de oliva nos va perfecto vamos ahí que no se los corte con cuidadito removiendo enérgicamente una vez la ha cogido y fijaros que pinta tiene vamos a probar ahora de sal vamos a probar con el revés un poquito de la cuchara le falta un puntito de sal ¿cómo incorporar la sal? sencillo la incorporamos toda junta lo que queramos añadir y lo disolvemos o con unas gotitas de vinagre o con unas gotitas de agua hirviendo que la vamos a echar directamente sobre la sal en este caso le he echado un poquito de vinagre y además le vamos a echar unas gotitas de agua hirviendo así nos la va a suavizar y nos va a ayudar a disolver la sal la vamos a ir mezclando se nos va a aclarar un poquito vais a ver que se blanquea un pelín y también se nos va a volver un pelín más ligera pero no se nos va a cortar se lo hacemos con cuidado veis que la va a coger muy bien y así ya la tendríamos al punto de sal por supuesto ya le hemos echado el vinagre que le va a dar acidez por lo cual yo pienso que ya va bien también la acidez la mezclamos la trabajamos y la vamos a presentar en este caso la vamos a presentar en un bol muy sencillita y vamos a hacer dos mayonesas ya que estamos hay que decir que la salsa maonesa maonesa que no se nos olvide mayonesa hay que borrarlo de nuestra mente es española la salsa maonesa es una de las salsas base de cocina es decir es una de las salsas de las cuales hay muchas derivadas es decir aquí podemos hacer una salsa tártara una salsa gribit una salsa rosa todas esas podrían venir una muselina todas podrían venir una maonesa digamos que es la salsa inicial a la cual le podemos incorporar entonces nosotros vamos a hacer dos en este caso vamos aquí a presentar nuestra maonesa casera de la forma tradicional simplemente mirar que color que amarillito tiene de la yema de huevo y que sabor no tiene nada que ver de verdad y para darle un toquecito la presentaremos así y por supuesto para darle un toquecito un poquito más al cañizano vamos a aprovechar que tenemos este vino de aquí de la parte de la calle de viña valdehueso dulce benjamín que lleva un toquecito de cabernet sauvignon que nos va a venir de maravilla es un vino dulce pero no se parece a un pedro jiménez tiene un punto de acidez un poquito más grande le vamos a incorporar unas gotitas que nos va a dar un poquito de de regusto pero esperad que cojo la varilla que lo mezclaremos mejor nos va a dar un toquecito abinatado y dulce e incluso nos va a cambiar un poquito el color nos va a volver a moratada nos va a venir muy bien es una maronesa diferente nos va a saber un poquito dulce con el toque ese de la uva y nos va a venir de maravilla pues para unos calamares a la romana para unos chipirones rebozados para un bacalao en tempura por decir algo casi cualquier pescado que hagamos un poquito rebozado esta salsa le va a venir ideal y fijaros como ha cambiado simplemente el tono el olor que pena que no lo podáis oler por las cámaras porque huele muy diferente con ese toque dulce la vamos a mezclar bien y en este caso tendríamos una maonesa una maonesa dulce en este caso de Pedro de vino de vino dulce de aquí de Alcañiz que no es un Pedro Jiménez se parece un poquito pero ese de Cabernet Sauvignon nos va a dar un toque de acidez diferente vamos a llamarle maonesa de baldehueso y por supuesto la decoramos también con una hojita si os fijáis como ha cambiado el tono ese amarillo huevo a este grisáceo un poquito del vino dulce ya os digo que nos va a venir de maravilla una buena salsa para llevarse al campo mañana que es aquí el día del choricer pues una tortilla de patatas ideal por ejemplo para acompañar o para ligar una ensaladilla rusa o para acompañar unos caracoles a la yauna unos incluso para ahí quien se echa la paella una mezcla de magonesa o de alioli y acompañar con este vinito que está buenísimo nos dejamos con estas dos recetas muy sencillas pero que en sus años pues a Teodoro Bardají obviamente le costó defenderla y que un poquito ya que la puso en alza y que es un cocinero aragonés pues que nos acordemos de él que a veces es el gran olvidado de la cocina española que vaya muy bien y hasta la semana que viene y y y y y y